Saludar De escuchar ¿Qué cambiará? Mi vida no me va Yo ya no te espero Calla tú Calla tú Calla tú Calla tú Ellos no se olviden volver a amar Si en el reflejo se puso a bailar Sobreviviendo a su realidad Dejo pagada la cuenta ya No necesito a nadie para amar Porque ya nadie la controla más Y en esa zona solo explicará Y jamás se volverá a callar Calla tú Calla tú Calla tú Empezó lo bueno Nena Félix Aquí estoy yo Calla tú Estoy cansada de escuchar ¿Qué cambiará? Calla tú Decidí volar sin ti Disfrutar mi soledad Calla Búscate otra que te aguante Yo no quiero un farsante Calla No necesito a nadie para amar No la puedo caminar Calla Te creíste un gran jugador Y te metiste con la entrenadora Calla Yo ya no te espero No vuelvas jamás Entiende que ya no te quiero más Este es el caso de Music Ay como yo Ay como yo No hay dos Vente llorando mi amor Te dije que un día tú regresarías Y ahora la que manda soy yo Ay como yo Ay como yo No hay dos Ay como yo Vente llorando mi amor Como yo no hay dos Como yo no hay tres Sigue tu camino Y salte para allá Ay como yo Ay como yo No hay dos Vente llorando mi amor Vente llorando mi amor Yo ya no te espero Calla Chuuu